Me pareció bien, bien, para un primer partido, siempre complicado, como dijo Messi después en las declaraciones, me pareció bastante bien. Vos como si fueras técnico, si fueras a vela, ¿quemarías el equipo en el primer partido? No, 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 yo trataría de cuidarlo, me parece, me parece, por ahí salió con una formación un poco complicada, pero después él se dio cuenta y cambió un poquito el esquema y bueno, el equipo mejoró después. Los resultados son los resultados, ganamos, listo, y después bueno, nada, flojo, esperaba más, esperaba como que iban a arrancar un poco más fuerte, pero bueno, vamos a ver qué pasa con los próximos. No pensás que por ahí, habiendo 7 partidos, el primero, un poco más tranqui, ¿no? Sí, bastante tranquilo, yo pensé que iban a arrancar el primero bien fuerte, pero no, bien, 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 vamos a ver qué pasa, yo le tengo fe, yo creo que vamos a andar bien. Bien, bien, conforme, no soy destructor, bien, los primeros partidos, sí, hay que ver, es difícil, los pibes se juntaron hace 15 días, más no se puede pedir, pero bueno, hay una gran figura y Isabela reconoció cosas que es importante que reconozca cuando se equivoca, está bien, va bien. Vamos a ver el segundo, que eso que es fácil, vamos a ver, hay que jugarlo a los partidos, va bien. Me parece que le falta un poquito más a la selección, pero contenta porque ganaron. ¿No habrán arrancado tranquilos para no lastimarse? Yo pienso que sí, que también se cuidaban un poco. Fundamentalmente, el primer partido de la selección hay que ganarlo en un mundial, así que es importante. No me gustaba mucho la formación inicial, porque estamos jugando la ronda inicial, me parece que hay que salir a demostrar que somos los mejores y acá queremos salir campeones. ¿Pero vos quemarías las naves ante un equipo como Bosnia o como Irán? No, no, no quemar las naves, demostrarle que somos un equipo ofensivo, pero ¿sabés qué me pareció bueno? Que algo que el técnico reconoció y lo reconoció de inmediato al comienzo del segundo tiempo, porque lo habitual es que los técnicos esperen 15 minutos más para hacer los cambios que mejoran un equipo. Y bueno, me parece positivo en el técnico, no me parece positivo que haya dudado la formación, pero después me pareció muy bueno que lo corrigiera de salida. ¿Qué hubiera pasado en el entretiempo, en ese vestuario? Porque por ahí el plantel es el que dijo, mirá Alejandro, me parece que la cosa por acá no viene. Y bueno, en los vestuarios de fútbol pasan esas cosas. Lo que no, claro, me parece que no hay que entrar a rascar en eso, porque lo importante es que se salió a enfrentar con un nuevo sistema una nueva forma el segundo tiempo y bueno, Argentina demostró que tiene que jugar así.